Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo un análisis de las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión nos encontramos analizando el poema de Julia de Burgos en el marco de la unidad número 6 de Teatro y Poesía del Siglo XX. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y también pueden visitarnos en la tienda de Teachers Pay Teachers de Cultura Literaria donde encontrarán esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad número 6 así como también un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas. Lo mismo también con las unidades 4 o la unidad de 5 y próximamente todas las unidades del curso. Comencemos. Primero hagamos un recuento a las obras que han sido escritas por mujeres y que hemos visto a lo largo del curso de AP Spanish desde la unidad 1 hasta este momento en la unidad 6. Llamémosle a esto una brevísima mirada a más de 200 años de literatura. La primera autora que leímos fue Sor Juana Inés de la Cruz con su redondilla, Hombres necios que cruzáis. En este poema recordemos que Sor Juana acusa, denuncia la hipocresía, la doble moral que había en su época en relación a hombres y mujeres de cómo los hombres intentaban seducir a las mujeres y luego las acusaban si ellas cedían a esa seducción o, lo contrario, se quejaban de ellas si no lo hacían. El tema de la doble moral, el tema de la diferencia entre hombres y mujeres, las inequidades, ya había sido denunciada por Sor Juana en esa época. Sin embargo, la poeta Sor Juana no se incluye ella emotivamente dentro del poema y hace alusión a un tema vigente en la época que también estaría vinculado con la quereide fama. Era el inicio de la voz de la mujer, en este caso, en la poesía. Luego leímos Las Medias Rojas, de Emilia Pardo Bazán, donde también existe una denuncia, en este caso, al sistema del patriarcado, particularmente el machismo, en la imposición del tío Claudio sobre su hija, Hildara, un sistema de roles de género en el que la mujer, en la Coruña, en este caso, a inicios del siglo XX, tenía que permanecer al lado de su padre sin perseguir su sueño de emigrar y llevar una mejor vida, al punto de obligarla con la violencia física, desfigurándola, para que no pudiera subirse al barco, que la iría eventualmente a América, a donde probablemente también la esperaba un futuro también negativo. Recordemos de que había un hombre, un traficante, al final, de personas de la época, que, un coyote, diríamos hoy también, que era el que la estaba llevando y le estaba dando incluso un adelanto con el cual se compró Las Medias Rojas, probablemente porque lo que buscaba era prostituir a Hildara. En Las Medias Rojas, Emilia Pardo Bazán utiliza una voz narrativa omnisciente, ella no está presente como autora dentro del texto, sino que utiliza esta técnica objetiva propia del realismo y también del naturalismo para denunciar esta violencia, este sistema, a través de su cuento. Luego, más recientemente, leímos, en esta misma unidad, Peso Ancestral de Alfonsina Storni, en el cual, poema, en el que aparece el hombre con la carga del sistema patriarcal que le censura las emociones, no le permite llorar, no le permite ser vulnerable o débil ante los demás. Aquí, Storni, feminista, está generando empatía con los hombres, diciendo que el sistema patriarcal oprime tanto hombres como mujeres, sobre todo hace el cierre cuando dice, pobre mujer que siente, que entiende. En este caso, que entiende y siente lo que significa estar censurado en sus emociones del hombre, porque también se encuentra sometido a este mismo modelo. En este caso, la poeta introduce su voz poética como si fuese ella misma la que está hablando. Esta es una diferencia importante ya en la evolución de cómo la mujer se va presenciando dentro del texto, la autora en este caso. Y, finalmente, llegamos al poema que vamos a ver hoy, a Julia de Burgos, donde la propia autora ya ella es el personaje de su texto y se habla a sí misma, deconstruyendo, desarmando, criticando la forma en que el patriarcado ha generado una cierta forma de ser mujer, un rol femenino que se debe de acatar, obedeciendo a diferentes instancias, instituciones y normas sociales. En este caso, en la Julia de Burgos, ya la poeta y la voz de la mujer se siente de manera directa en un diálogo consigo mismo. Y eso lo vamos a ver ahora. Julia de Burgos, nacida en el barrio Santa Cruz, en Carolina, Puerto Rico, fallece en Nueva York, Estados Unidos. Su obra estaba caracterizada por la proyección de la feminidad de su tiempo y la problemática personal vinculada con una vida donde ella estaba buscando transformar su propio rol. En una vida feminista, ajetreada, difícil, complicada entre los roles sociales, las expectativas sociales sobre su vida, a la vez de ella intentando expresar su verdadera voz y cambiar este entorno y su propia existencia. El poema, efectivamente, es autobiográfico, donde se divide ella. Hay un desdoblamiento antagónico entre la Julia de Burgos, que de alguna manera está socialmente aceptada, y la Julia de Burgos, que está la poeta, la artista, la creadora, que está buscando transformarse y transformar. Tenemos ambigüedad, desdoblamiento, asinde, tonalusión, aliteración, verso libre, y vamos a ver ahora el contenido del poema con los recursos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos, la que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesana hipocresía, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no, a mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no, que yo soy rocinante corriendo de bocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan, en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la movista, el teatro, el casino, el auto, las alajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el que dirán social. En mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, yo, la flor del pueblo, tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes, mientras que yo, mi nada, a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las siete virtudes tras los siete pecados corren las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo humano, yo iré en medio de ellas, con la tea en la mano. Bien, es un poema intenso, fuerte. Hay un soliloquio, podríamos decir, donde la poeta se refiere a sí misma. Desde el nombre del poema ya podemos entender esto, ¿verdad?, a Julia de Burgos, como una carta, como una dedicatoria permanente de este enfrentamiento que se va a dar en el texto, en el poema. Desde el inicio nos plantea la relación. Ya la gente murmura que yo soy tu enemiga. Genera una contraposición entre el yo poético, la voz poética, y Julia de Burgos. ¿Pero quién es Julia de Burgos, entonces? ¿Y dónde se sitúa esa otra de la que murmuran las gentes? Porque dicen que en el verso doy al mundo tuyo. Aquí no está hablando de un yo público y un yo privado. La Julia de Burgos de la que se murmura es la que conoce la gente. La clase alta, podemos pensar, en Puerto Rico. La mujer recatada, la mujer que cumple con las normas sociales, versus la yo poeta, que en sus textos describe un mundo o expresa emociones o habla de cosas que la sociedad considera contrarias a lo que una mujer debería de expresar. Luego dice, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Es decir, claramente hace la diferencia entre lo que sería el yo social como una máscara, una representación de la Julia de Burgos, que las personas miran y que deducen que ese es el verdadero ser, cuando en realidad, en su interior, y aquí podemos pensar en un ejercicio de introspección, se ve dentro de sí misma como alguien distinto a eso que la gente está acostumbrado a percibir. La percepción social es diferente a la percepción interna, a lo que ella, en su interior, en su ser interno, es. Y por eso dice que la verdadera voz es la voz de la poesía, la voz del poema, la voz poética, se refiere a sí misma como la real, como la esencia, mientras que lo que está ahí, que la gente contempla, es ropaje, ropa, es lo que solamente es visible, pero no totalmente real. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo vi el destello de la humana verdad. Aquí usa las palabras para reforzar esta idea de que la externa es como una muñeca que se viste y juega un rol social, que es una mentira porque nada más es corresponder a ciertas normativas y convenciones que le han enseñado, mientras que ella, la esencia, la poeta, es viril destello de humana verdad. Utiliza el término viril para también referirse a la parte masculina de la acción, por lo cual podemos entender que la muñeca es pasiva. Con una muñeca se juega, a una muñeca se le viste, a una muñeca se le hacen cosas. Pero si la esencia es viril, significa que ella es la que ejecuta las acciones, ella es la que mueve, ella es la que activamente existe y produce sentimientos y emociones propios. Por eso dice humana verdad versus muñeca de mentira. Tú, miel de cortesana, hipocresía. Yo no, que todos mis poemas desnudo el corazón. Nuevamente insiste en diferenciar lo que es la verdad versus lo que sería la hipocresía, es decir, el actuar social, que básicamente es corresponderse con lo que se espera, con las expectativas sociales, aunque en el interior sienta otra cosa. Por eso la parte de hipocresía. Cortesana, el clásico rol de las mujeres de la corte, que es verse bien y corresponder con ciertas normativas patriarcales. Y luego dice que en sus poemas desnudo el corazón, o sea que en el poema está la verdadera esencia de Julia de Burgos. Tú eres como tu mundo, egoísta. Yo no, que en todo mundo juego a ser lo que soy. Yo. Nuevamente aquí es que tan atada está el yo social a lo que se espera y es egoísta porque está pensando solamente en su bienestar, en su comodidad, mientras que la interna, la esencia, es libre y juega a ser ella misma, nada más, no a lo que los demás pretenden que ella sea. Luego agrega, tú eres solo la grave señora, señorona. La señora, es decir, la que merece respeto, la que tiene una cierta posición social, mientras que la voz poética se asigna a sí misma la vida, la fuerza, la mujer. Ojo con esa diferencia. La señora como la mujer que está perfectamente adaptada al sistema patriarcal versus la mujer que está liberada, que no se corresponde con ese respeto, con esa estructura social o norma. Luego sigue que ella no es libre, sino que es propiedad de su marido, de tu amo. Yo no, no es de nadie porque a todos y me limpio sentir y me pensar me doy. Habla de la libertad, puede ser inclusive la libertad afectiva sexual, porque habla de libertad para entregarse y para sentir. Luego agrega la parte física, tú aterrizas el pelo y te pintas. Yo no, ahí me reza el viento, me pinta el sol. De nuevo la naturalidad desnuda, el vivir sin necesidad de estar dependiendo de cierta estética incluso. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy rocinante corriendo de bocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Interesante aquí la alusión a intertextualidad que se hace al Don Quijote de la Mancha, al caballo rocinante, que recordemos que además es el nombre que inventa Don Quijote para su caballo. Y el nombre en sí ya implica el alter ego, pero también es la libertad, es la imaginación y la figura del caballo también como un elemento viril que corre de bocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Es decir, que va más allá y que está buscando cómo establecer justicia a través de la libertad. Verso la dama que está en la casa, que está encerrada, que está resignada a vivir ahí de manera sumisa por los prejuicios masculinos. Ella se va a vincular la esencia poética con un caballo, un caballo de la imaginación que corre libre en busca de la justicia. Todo en ti misma no mandas, insiste. A ti todos te mandan y viene a ser todo en numeración de quienes mandan sobre ella, el esposo, los padres, los parientes. Luego va agregando las instituciones, el cura, la modista por la forma en que se viste, el teatro, el casino, que tiene que ver también con la forma en que hay que conducirse en ciertos establecimientos sociales, el auto, las alhajas, el banquete, el champán. Se refiere a todas las comodidades materiales como está acostumbrada a esto, pues de alguna manera también se amarra a esas comodidades porque una vez que no se comportara como una señora decente, las perdería. El cielo y el infierno, de nuevo el tema de lo que va más allá de la muerte incluso, cómo se le va a castigar a una mujer que no se someta, se le dice que puede ser una pecadora que podría ser condenada al infierno o al cielo según si se porta bien y el que dirán social. Aquí hay una gradación de niveles que nos va llevando a todos esos elementos que coartan la libertad y condicionan el comportamiento del ser social de la mujer. En mí no, quien me manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Insiste en su libertad individual y capacidad de decisión que la esencia en el fondo no depende de ninguna de estas instituciones ni de religión ni de bienes materiales. Tu flor de aristocracia, yo la flor del pueblo, tú en ti todo lo tienes y a todos se lo debes, mientras que yo ni nada a nadie se la debo. Aquí también hay una posición incluso política, habla de la aristocracia para hacer referencia a la clase alta, mientras que ella dice que es la flor del pueblo. Se coloca entonces en una posición hacia la gente, una posición podemos decir izquierda, socialista, comunista, vinculada con la población base para hacer referencia precisamente a que los bienes materiales y el capitalismo en sí también está construido dentro del machismo patriarcal, mientras que ella al liberarse, pues esto también se libera de las estructuras económicas y políticas y se vincula más con la gente que está en la base que no tiene nada, porque al final al no tener nada estás libre y liberado, liberada en este caso de esos bienes materiales y de esa cierta forma de vida que estructura claramente la vida de la mujer en ese modelo patriarcal, social, capitalista. Tú clavada al estático dividendo ancestral y yo en uno en la cifra del divisor social, somos el duelo de muerte que se acerca fatal, aquí ya empieza a generar esa contraposición de cómo está con los ancestros, con todos los que fueron antes, las mujeres y hombres que han mandado su vida, mientras que ella se coloca en la cifra del divisor, o sea, está colocada en una posición contraria y habla del duelo que se acerca donde solamente una puede existir y es lo que agrega al final cuando menciona que cuando las multitudes corran dejando atrás cenizas de injusticia quemada, una revolución, un levantamiento social, cuando con la tea las siete virtudes, o sea, la antorcha llena de virtudes, tras siete pecados corran las multitudes, todo el tema de la justicia y quemar todo lo injusto, verdad, para poder hacer que sea la virtud la que prevalezca contra ti y todo lo injusto e inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano, o sea, de nuevo, donde se coloca Julia de Burgos, se coloca en ese movimiento popular que finalmente logre la justicia quemando, arrasando entre esa injusticia estas máscaras sociales, esta mujer que ella se ha obligado a sí misma a hacer o actuar o representar en medio de un mundo social aristocrático, machista, patriarcal que le ha demandado a ella ser de cierta forma durante mucho tiempo y ella dice ya no más, va a pasar un día en que yo te voy a quemar, en otras palabras, en que se va a permitir a sí misma que el yo privado y el yo público sean uno solo y que sea el privado el que prime, el que prevalezca, el que permanezca. En el poema tenemos evidentemente el uso del apóstrofe continuo porque hay un constante soliloquio, una referencia a alguien, en este caso a la otra, Julia de Burgos, a la social, a Elíper Batón también está presente, la antítesis y de las Julias, el dedoblamiento de estas también como tal, la anáfora que también se encuentra en el poema junto con varias metáforas presentes, el asíndeton, como aquí donde va básicamente tirando estas frases, yo soy la vida, la fuerza de la mujer sin generar ningún artículo, alusión, yo diría también intertextualidad en el caso de Rocinante, enumeración, ¿verdad? tu esposo, tus padres, tus parientes que también es asíndeton claramente, gradación, cuando miramos esto de cómo va cambiando el nivel, ¿verdad? hasta llegar al cielo y al infierno y el dirán social, que tenemos aliteración y también nos encontramos con alusión hacia el cierre con el tema de las siete virtudes y los siete pecados. Y verso libre, obviamente, no tenemos todo tipo de diversificación que es característico del teatro y poesía del siglo XX, bueno, la vanguardia y demás. Entonces, es un poema que consta de seis estrofas con distintos tipos de versos, por eso decíamos lo de diversificación libre también, vemos que más que rima hay una cadencia, ¿verdad? muy bien lograda en el poema, la diversificación es irregular y podemos relacionarlo con ese deseo de escribir de manera apasionada y libre, tal cual el contenido la expresa. La poeta se dirige a sí misma en el poema creando dos yos, que es el desdoblamiento que mencionábamos previamente, sabemos que es un yo público y un yo privado, dividido por todo el tema de las expectativas sociales, hay un tono de indignación con un toque de desesperación, sobre todo al cierre cuando dice que básicamente la va a destruir la náfora con ilusor del tú y el tú y el yo que empieza a generar unas estructuras paralelas en oposición con paralelismos en el poema en general. En el contexto histórico estamos hablando del año de 1938, un Puerto Rico con una historia compleja, después de haber estado bajo el dominio colonial, pasa a estar vinculado con Estados Unidos y aquí desde 1898 está bajo esa égida pero hay movimientos independentistas, de alguna manera el público de Burgos estaba vinculada con estos movimientos además de obviamente una identificación con el feminismo importante, eso lo podemos identificar en el poema, ambas cosas, tanto la identificación social como también la identificación con la lucha feminista, la liberación de la mujer pero también la liberación social y política en este caso de Puerto Rico. Puede ser que cuando se menciona lo de las multitudes que se van a rebelar finalmente contra las injusticias este es en referencia a lo que ocurrió en el año de 1937 la llamada Masacre de Ponce en la que varios nacionalistas que participaban en una marcha fueron abatidos por la policía entonces de alguna forma aquí podría aparecer esa referencia a las cenizas de las injusticias como ya mencionábamos antes pues efectivamente tenemos un verso y prosa más liberado que se corresponde con lo que es la poesía del siglo XX tenemos también el amplio uso y renovación de metáforas e imágenes en el poema y hay una juxtaposición que de alguna manera se puede vincular con el inconsciente que lo hace un poco surrealista que este desdoblamiento de la publicidad de Burgos que se habla a sí misma desde la voz poética Características de AP obviamente tenemos dualidad del ser con la introspección yo agregaría que también podríamos mencionar aquí el yo público el yo privado y la construcción de género con una denuncia sobre el sistema patriarcal Hasta acá ha sido el análisis del poema de Julia de Burgos de Julia de Burgos esperemos que les sea de utilidad como siempre les invitamos a suscribirse al canal le like a este video y visitarnos en la tienda de cultura literaria de Teachers Pay Teachers donde pueden encontrar esta presentación así como todas las que se corresponden con la unidad 6 un paquete que incluye también una planificación con actividades formativas y evaluativas y lo mismo para las unidades 4 y 5 y pronto el resto de unidades por su atención como siempre muchas gracias